Así que creo que hoy es un día importante por doble motivo. Por un lado, por el desbloqueo que hemos hecho posible de la ZAL para Cartagena. Por otro lado, porque hay una hoja de ruta, lo dijimos de hace un tiempo, y hay planificación y hay previsión, hay trabajo realizado para que cuanto se tengan los terrenos no perder ni un día. En estos momentos no podemos perder ni un día. Necesitamos inversión económica, empleo y salir de la crisis lo antes posible en nuestro municipio. Y en tercer lugar, porque con las herramientas urbanísticas que tenemos, también vamos a poder dar agilidad a las licencias y a todos los procedimientos que necesiten desde el ámbito privado, los inversores, para invertir en Cartagena y para hacer realidad este proyecto. Se han modificado los estatutos del depósito franco para que se pueda impulsar el desarrollo de la ZAL de Cartagena. Es decir, cuando la autoridad portuaria tenga los terrenos en propiedad, parte de ellos lo cederá al consorcio de transporte y depósito franco. Para eso hemos modificado ya los estatutos. Dentro del programa europeo de Conectar Europa, de la Unión Europea, la autoridad portuaria, la Consejería de Fomento y el INFO han avanzado también en el proyecto del desarrollo urbanístico de la zona que va a ocupar la ZAL. También hemos establecido los trámites jurídicos necesarios, los trámites previos necesarios, al inicio de las primeras obras de urbanización. Al objeto de no, como otras organizaciones o instituciones, nosotros sí somos ágiles y hemos hecho estos trámites para tener la licencia de obras cuanto antes. Ese suelo se impulsó, en concreto esos 276.000 metros, y parte de ese suelo, 65.000 metros, irá cedido, ya se ha preparado toda la documentación, al consorcio del depósito franco para la instalación del depósito franco, para el traslado del depósito franco y el centro integral de transporte nuevo a disposición, donde suponga un sector terciario, un sector de servicios, compatible con esa intermodalidad y, sobre todo, que promocione y potencie esa intermodalidad y el uso del suelo industrial vinculado con el ferrocarril. Eso es una realidad. Se va a cumplir el viernes. La autoridad portuaria de Cartagena ha procedido ya al pago de la cantidad como contraprestación de esa venta de terreno y el viernes se formalizará esa escritura de compra-venta que tan deseada y tan necesaria para dar ese impulso del azal para que Cartagena finalmente tenga su azal de Cartagena, un azal real y de inmediata ejecución como ha puesto a disposición nuestra consejera. Y gracias, entre otros, y de buen nacido ser agradecido al tesón que recogió el guante y el guante se le lanzó en una asamblea de COE al presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Mira, y puso toda su maquinaria, tanto autonómica como la influencia que pueda tener en la maquinaria también local, un objetivo, que era el que viese la luz, el embrión del azal, que es lo que el viernes se firma. Hombre, los cartageneros también estamos un poco molestos, que nos lo hagan un día de nuestras fiestas, lo hagan en Murcia y no hayan tenido la gentileza de hacerlo en Cartagena. Bueno, creo que los detalles en la vida hay que tenerlos y deberían de tener una consideración. Pero dicho esto, bienvenida sea la firma. Gracias a la modificación que se ha hecho por parte del Gobierno regional y aquí tenemos al consejero de Fomento, gracias a su iniciativa, el que haya unas obras de urbanización, que haya que licitar y que posteriormente ejecutar, no va a impedir que cualquier empresa, cualquier empresario interesado en adquirir terrenos en la zona de actividades logísticas, pueda presentar proyectos, tener licencia de obras, que tengo clarísimo, que el Ayuntamiento va a ser súper diligente y súper eficaz en la concesión de esa licencia y poner en marcha su proyecto. Fundamental también, como ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio, la intermodalidad, que se asegure ese proyecto, esa llegada del tren que comunique tanto la ZAL como el puerto de Cartagena y que podamos ver realmente que esto sea una realidad en un muy, muy corto periodo de tiempo. Y aquí sí que, evidentemente, yo tengo que presionar un poquito, como no puede ser de otra forma, es mi obligación, y espero que en los meses de mayo o junio tengamos ya esa ejecución de la ZAL en marcha o no delicitada, el proyecto de ejecución.